Oye Habana, dile a Polecho que le diga a Nono que digo yo, que venga acá. ¿Qué tú dices? ¿Que no vino? ¿Quién ha visto a Nono por ahí? ¿Dónde está Nono? Ay mamá, oye Nono, toca la clave, y en tona suave un bonito aguanco. Y que Silvio suene, la tumbadora, que lo que falta lo pongo yo. ¿Dónde está Chiqui, mi timbalero? Dile al Guireiro que venga acá. Y que suene rico, con alegría, porque la rumba, no espera más. No espera la rumba, y yo tampoco. A esto le zumba, pues si no me vuelvo loco. Las manos arriba, arriba la mano. Y ahí viene Pachi, a tocar el piano. Ay Pachi, toca el piano. Ayúdame, pasale la mano. Y tócalo bonito, poquitico a poco. Porque te lo digo, ya me empiezo un poco. Yo sé que los bailadores, se están emocionando. Pero los músicos, se vienen incorporando. Tengo un poco suavecito, este es mi trabajo. Llego Miguelito, a tocar el bajo. Llego Miguelito. Tengo tocando bonito, nadie lo va a parar. Es el nuevo disco, de la original. Con este tumba 11, me quita el sueño. Mi ritmo cubano, latino y caribeño. Para que no bolsen las muchachitas Por ahí vienen carros y los violinistas A los caminos del mundo la charanga marca pauta Por ahí viene el chino a tocar la flauta A los caminos del mundo viene poquito a poco con sabor Y llegó Pedro Loco, cantante y animador Sí señor, siempre en la hoja de Cuba, la original de Manzanillo Y ya está ahí, completa la orquesta Y qué bueno, comenzó la fiesta Comenzó la fiesta Agarrá a tu pareja y ponte a bailar Comenzó la fiesta Ya aprovecha que llegó la original Comenzó la fiesta Amigo te repito, no lo dejas para nuevo Comenzó la fiesta Lleva la manzana y llena y llena que entiendo el juego Comenzó la fiesta Abra acá y se salió con la mureta Comenzó la fiesta Y desvisa a la negra porque no me apuesta Comenzó la fiesta Comenzó la fiesta Oye lo que dice Resulta que hasta la gente del motor no viene a bailar al cuerpo de Guantanillao Para allá por Manzanillo Y viene junto a Emilio Rueda Bravo Mi gran hermano Felicidades bailadores Comenzó la fiesta 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 Original de Manzanillo Gracias.